Todas las estatuas se derrumban frente a mí Y se han hecho polvo los castillos que construí de niño Todo es tan distinto a lo que ayer quise creer Ya ves, soy un sueño que el amanecer ha herido El cielo y el infierno existen dentro de mi piel Detrás de mis deseos muchas veces encontré el vacío La duda es el abismo en el que me dejé caer Vencido, he muerto muchas veces pero siempre he renacido Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción que escribo Y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo Y no le temo aquello que vendrá De igual si escapa o vuelve el huracán La intensidad es lo que me hace sentir vivo Tratando de explicarlo como siempre me enredé El cambio es la única constante que encontré en el tiempo Me he equivocado ayer y sé que me equivocaré de nuevo Hay que caer mil veces antes de prender el vuelo El mundo es un espejo, el paraíso, una forma de ver La vida un acertijo que aún no logro resolver Perdido en este gran rompecabezas Donde todo puede ser construido Buscando entre las piezas la que encaje bien conmigo Y tengo el corazón en llamas, el alma en la canción que escribo Y me queda algo de humor para burlarme de mí mismo Y no le temo aquello que vendrá De igual si escapa o vuelve el huracán La intensidad es lo que me hace sentir vivo Vivo... 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 Lindo Rodrigo Muchísimas gracias Muchas gracias Hay un tema que escribí con un amigo Paisano tuyo Que se llama Sandier Ante A quien no conocía La tarde en que nos sentamos a escribir ¿Quién? ¿Cómo se llama? Sandier Ante Y es un tema De amor porque Ya lo entenderás un poquito Y está escrito para esos dos frutos De los De los enlaces Que luego se convierten en Punto de bronca En este caso punto de unión La guerra y la paz Perder o ganar Dolor o alegría La tuya o la mía Todo eso no importa ya Si ríes al sol O lloro en la oscuridad Arriba, abajo, invierno, verano, otoño Lo mismo da Y es que hay algo más Un par de razones Un par de motivos que son suficientes Para no pelear Para no pelear Ya más Jamás Por esos dos Que no sabrán Si fuimos mal o bien Por esos frutos de un amor Que no sé a dónde fue Por esos dos Hay que olvidarnos De quién es peor Para que puedan ser Lo que nosotros no Por esos dos Que nos ven siempre Como un solo ser Aún si estamos distanciados O hasta en otra piel Por esos dos Hay que vivir Como en el tiempo aquel En que me diste amor En que calme tu ser Por esos dos Por esos dos No debe importar Quien sale ganando Dejemos de estar Como perros y gatos Podemos vivir Podemos vivir En paz En paz Por esos dos Que no sabrán Si fuimos mal o bien Por esos frutos De un amor Que no sé a dónde fue Por esos dos Por esos dos Hay que olvidarnos De quién es peor Para que puedan ser Lo que nosotros no Por esos dos Que nos ven siempre Como un solo ser Aún si estamos distanciados O hasta en otra piel Por esos dos Por esos dos Hay que vivir Y llegador Cuánta gente tiene Dos bebés Que cuando uno Entra en las locuras Esas en las que entramos Los humanos Y nos descontrolamos Y sabéis que hay Gente que nos mira Gil La Sociedad Autora Y Compositora de México Tiene la La beca María Griben Y tiene mil cosas Más que darle A los jóvenes Compositor Háblenme rapidito Antes de cerrar el juego Bueno La beca María Griben La entrega El Auditorio Nacional Y nosotros Cooperamos con ellos En muchas formas Pero la Sociedad de Autores Y Compositores Tiene las puertas abiertas Para todos los autores Y compositores Yo creo que En este momento Podría decirte Que es la más Eficiente En cuanto a la cobranza Y a la distribución De regalías Creo que nos hemos Ganado un lugar A pulso De trabajo Como decía Gaby hace rato De labor Durante Treinta y tantos años A llegar A este punto En el cual La Sociedad Es una de las mejores Del mundo Yo creo que Los autores Deberían acercarse Los muchachos A conocer La Sociedad de Autores Y Compositor Y después van a estar Muy orgullosos De ser como nosotros Parte de la Sociedad Autores ¿Dónde está la Sociedad Para que la gente sepa? Está a dos cuadras De Metro Coyoacán Acá en el sur De la ciudad Y se pueden acercar Y sus regalías Están ya representadas Aunque ustedes No formen parte De la sociedad Y eso lo sabe Este Mi querido Daniel Porque las regalías Que llegan Se cobran Y ahí están Hasta que llegan Ustedes y las cobran Así que Bienvenidos a la Sociedad Es una extraordinaria Sociedad Por supuesto Bajo La dirección De mi querido Armando Manzanero Presidente de la Sociedad Y la dirección Armando Manzanero Canché Por supuesto Y de nuestro director General Roberto Cantoral Que es el encargado De toda la administración Bueno pues Para mí ha sido Un placer Tremendo tener Para mí también El maestro Rojas Que ya había estado aquí El maestro Gil Rivera Gracias Un gustazo Dos compositores En serio Dos hacedores de música De los que nos llenan El alma A propios y ajenos Digo a propios y ajenos Porque uno Siendo compositor Se siente aludido Con la obra De estos dos grandes Y me imagino Que usted En su hogar Debe sentir lo mismo Nos vamos con esta canción Que se llama Cada noche La escribía hace tiempo Cantidad Todavía yo fumaba Y hace como 15 años Que dejé eso Gracias amigos Un placer Gracias Daniel Gracias 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 Cada noche A la hora de dormir Siento el rostro Del recuerdo Que invade mi mente Para llevar tu imagen cargada de cosas, muchas cosas Que hoy no quiero vivir, después de vueltas y más vueltas En mi lecho enciendo un cigarro Para tratar de engañarme y no lo consigo Te busco en la radio y me deprimo más Me deprimo más Después de vueltas y más vueltas en mi lecho Enciendo un cigarro para tratar de engañarme y no lo consigo Te busco en la radio y me deprimo más Me deprimo más Siento deseos de enjuagar mi mente A mi memoria darle cosas nuevas Luego preguntar, luego preguntar ¿Qué me faltó por hacer? ¿Qué me faltó por hacer? ¿Qué me faltó por hacer? Falto, falto, falto ¿Qué me faltó por hacer? 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 Porque no fuiste quien pensé, pues todo yo lo quise hacer, y tú no supiste qué hacer. Y por eso me voy, me voy. Porque no fuiste quien pensé, pues todo yo lo quise hacer, y tú no supiste qué hacer. Muchas gracias, gracias maestro. Muchísimas gracias a ti. Esto fue Piano de Cola, talento con glamour, nos vemos el próximo domingo. Hoy ya casi termina julio, este es el último programa de julio, pero recuerden que seguirán viéndonos. Gracias. Piano de Cola se hace en el Estudio Orfeón.